Entrevista para Hunan Television Pretación de las escenas emocionales de Dylan Wang son para enmarcar La escena en la cual la pequeña orquídea muere en los brazos del señor de las tinieblas La actuación de Dylan traspasó su lado emocional y duró mucho tiempo para poder salir de ese estado En ese momento yo estaba en mi personaje emocionalmente Psicológicamente yo estaba profundamente en un estado de emoción muy fuerte Habitualmente yo no he tenido ese tipo de emociones Pero en ese momento fue cuando me di cuenta de que es duro salir de ese tipo de emociones ¿Cuánto lloraste en ese momento? Siento que lloraste mucho y que tu cuerpo ya no podía porque no tenía más energía ¿Cuánto lloré? No recuerdo cuánto tiempo lloré, pero lloré hasta que perdí la habilidad de reacción Literalmente lloré todas las líneas que me tocaban Recuerdo que en ese momento generalmente en un drama tan emocional se hacen tomas cercanas primero Deja las emociones fuertes en las tomas cercanas Y porque esta emoción era tan fuerte no había garantía de que todo se lograra Y al final de la escena el director me dio una palmada en la espalda Luego me arrodillé, el sol estaba saliendo y estábamos filmando al mismo tiempo En ese momento ya no filmé más Una actuación destacable que a cambio recibió la admiración y respeto de la audiencia Pero en realidad durante la filmación de Love Between Fairy and Devil Dylan Wan estaba experimentando el momento más negro de su carrera En aquel entonces su otro drama histórico Miss the Dragon estaba emitiéndose Y Dylan Wan era el protagonista, era el rey dragón En el drama, sobre su actuación, algunos consumidores pensaron que sus ojos no expresaban nada Muchas voces de negación y controversia fueron hechas El joven Dylan también experimentó suspenso como nunca antes En efecto, cuando Miss the Dragon estaba al aire Las grabaciones de Love Between Fairy and Devil estaban en desarrollo En ese momento yo mismo fui a ver los comentarios acerca del drama Vi comentarios acerca de mi actuación Algunos de esas conversaciones en realidad para mí representaron mucho peso Todas las cosas que se dijeron de mí lo pude considerar como una bendición Y motivación para mi personaje en Love Between Fairy and Devil En ese tiempo, si las personas no hubieran dicho ese tipo de cosas de mí en ese momento Yo no hubiera prestado mucha atención a ese problema Lleno de desesperanza y sin beneficios Fue entonces cuando el director de Love Between Fairy and Devil fue a postear en Weibo Un apoyo para Dylan Wan Sí, cuando el director del drama publicó en Weibo acerca de mí apoyándome En ese momento fue una gran motivación Love Between Fairy and Devil se lanzó al aire y se convirtió en la sensación de internet Dylan Wan y sus excelentes habilidades de actuación eliminaron la controversia que alguna vez existió El día en que el drama finalizó, Dylan respondió el post que alguna vez había hecho el director de la serie En su defensa Esperé mucho tiempo y hoy puedo finalmente decir que no defraudé su confianza Que no defraudé a todos los que me apoyaron ¡Gracias!